Feliz cumple Jimena Va a disfrutar Jimena, Jimena, Jimena Jimena, Jimena, regalos y sonrisas Jimena, amigos y familia Jimena, alegría sin fin Jimena Hoy es para ti Jimena Baila con nosotros Jimena Ríe sin parar Jimena Cada momento Jimena Es para recordar Jimena Jimena, Jimena Jimena, 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 Jimena Jimena, Jimena, tu día brilla Jimena Jimena, Jimena Jera más y sonrisas Jimena Jimena, amigos y familia Jimena Jimena, alegría sin fin Jimena Hoy es para ti Jimena Baila con nosotros Jimena Ríe sin parar Jimena Jimena, cada momento Jimena Es para recordar Jimena Jimena